Hola lindas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo algunas ideas de outfits color negro. Espero que se queden hasta el final del video. El color negro es uno de los colores más versátiles, ya que lo puedes combinar con todos los colores que existen. Si a ti te gusta mucho el color negro, puedes armar un total black. Esto significa que tus zapatos, tus prendas y accesorios tienen que ser color negro. No necesariamente tiene que ser todo tu outfit color negro. También puedes agregar un bolso, unos zapatos o un abrigo de otro color, como beige, rojo, amarillo, etc. El color negro te ayuda a resaltar más tu figura y a verte un poco más delgada. ¡Gracias! 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 ha sido todo por el video de hoy, si te gustó por favor regálame un like, nos vemos en el próximo video, chao.